Hola pariente, con mucho gusto, dice En 1912 les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a un primo hermano también Fue un juez 20 de abril, como a las dos de la tarde Murió del mar y a los veres en las manos de un cobarde Carreras tan desgracianas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue el monico de luna el que en la mecha prendió Y a los primeros brazos fue el primero que corrió Davino Pérez decía, muy mal si son sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez decía, dejadla ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Mariano Pérez decía, no te ganas Mariano Pérez decía, no te ganas Mariano Pérez corriente como formando una cruz, vuela, vuela palomita, vuela paloma querida, dile al padre de los peres que aquí termino su vida. Permiso.